Me llamo Augusto y acabo de ver ahora mismo Calla y Come y me ha encantado, me ha encantado, me parece una gamberrada total. Y bueno, no conocía el sitio tampoco, el sitio se llama, recuérdame el nombre. La Fundición. La Fundición, y joder, fantástico, vení a verla, vení a verla, vení a repetir.